Si hay que ponerle título a lo que sucedió el día de hoy en el estadio La Granja de Curicó es sufrimiento innecesario porque Antofagasta durante el primer tiempo ante Curicó unido por este partido de vuelta de octavos de final por Copa Chile tuvo de todo para irse en ventaja al descanso tras la buena notación de Gabriel Torres que estuvo muy fino con la cabeza un centro preciso de Brian Hurtado que fue titular el día de hoy a la cabeza del panameño que estaba quizás le centímetros adelantado para poner el primero ante la nula resistencia Luis Santeris que más allá de eso fue buena figura en el primer tiempo después de eso Antofagasta fue un vendaval, tuvo varias opciones, contamos cuatro por lo menos en el primer tiempo que pudo haberse llevado una ventaja más extensa, sin embargo como son las cosas del fútbol y como lamentablemente históricamente el CDA se fue inexplicablemente en desventaja al entretiempo una desinteligencia, se quedó dormida la defensa en un tiro de esquina que aprovechan un rebote un joven jugador, el jugador Bustamante del equipo de Curicó unido para poner el empate y tras cartón llega la segunda notación del elenco curicano para poder irse en ventaja y poder poner la ilusión para los hinchas curicanos que llegaron en gran cantidad al estadio de Curicó en el segundo tiempo Antofagasta también tuvo varias opciones Gabriel Torres lo decíamos, estuvo fino con la cabeza pero con los pies para nada no tuvo ni una ni dos, fueron tres las ocasiones que marró abajo del pórtico sin marca, sin portero, a medio metro del arco que la terminó mandando fuera y con eso hubiese sido mayor la cuenta de ahorro hasta el final del partido más allá de que se sufrió por la tensión propia de que faltaba un gol para que el elenco curicano pudiera llegar a la fase de los penales para ver quién clasificaba a las cuartas de final de Copa Chile no llegó con tanta claridad sobre el pórtico de Nacho González no se sufrió tanto, es decir, no tuvo que ser figura el Nacho ni tampoco hubo llegadas de tanto riesgo pero se mantuvo la tensión y la presión curicana en el pórtico de Nacho González que se aguantó hasta el final, muy bien la última línea nuevamente Rodrigo Astorga fue titular y fue clave para mantener con pocos goles en contra el arco el día de hoy y más allá de la clasificación que puede ser para los pensamientos de algunos quizás una desconcentración de lo que es el objetivo principal de Deporso Antofagasta en este segundo semestre que es mantener la categoría sirve para sacar algunas cosas en limpio para el profesor Torrente las cosas que quedaron por lo menos en estos dos partidos es que puede utilizar como utilizó hoy día el día de hoy a Nico Peñilillo como volante interior izquierdo la buena inclusión de Adrián Cuadra que participó en el gol de Gabriel Torres en el 1-0 en este partido de visita y fue figura en el partido anterior y la aparición como emergió, lo repetimos Rodrigo Astorga en el partido tanto de ida como en el partido de hoy que fue clave para que Antofagasta se mantuviera bien cerradito atrás junto a Federico Bravo que fue su pareja y me parece que por ahí va a andar la cosa para enfrentar a Ñublense por la siguiente fecha del torneo nacional Juan Cornejo lateral izquierdo y ya va a quedar claro que arriba tiene que ser sí o sí Tobias Figueroa y alguien más que debe ser más allá de los goles perdidos por el panameño Torres debe ser la dupla ofensiva el día de hoy para lo que resta de campeonato esas son las cosas que puede sacar en limpio y ya empezar a fijarse que Rodrigo Astorga es el jugador que tiene que sumar minutos sub-21 es el que mejor lo ha hecho por lejos si comparamos con los rendimientos de Brandon Stey de Michael Sánchez del Poroto Fredes de Álvaro Mora que viene también recién saliendo recién jugando y algunos son los que han podido sumar minutos en este campeonato Rodrigo Astorga sin duda va a ser el hombre que tiene que sumar minutos por la deuda que dejó Torizano y los pocos minutos que pudieron sumar los sub-21 sobre todo en la primera parte de este campeonato ahora Antofagasta tiene que esperar rival al cierre de esta columna tiene que esperar rival entre la Unión Española y que probablemente sea el próximo contendiente del CDAN Copa Chile y lo principal, el foco, como lo decíamos, el objetivo único es el siguiente partido que se jugará el próximo domingo a mediodía en el Calvo y Vascoñán cuando Antofagasta reciba a Ñublense que viene muy bien en el torneo que viene de ganarle a Colo Colo en Chillán y que está peleando arriba por ojalá bajar de la punta a Colo Colo o si no quedarse en puestos de clasificación a Copa Libertadores una alegría, un bálsamo para la lincha de Porto Antofagasta que ha tenido pocas en este año una clasificación a cuartos de final de Copa Chile fue 5-4 en el global se hicieron la tarea en el partido de guía ante poquito público y el día de hoy Antofagasta logró llevarse la clasificación sufriendo innecesariamente fue una farra la del primer tiempo pero afortunadamente no bastó lo de Curicó para eliminar a Deporso Antofagasta y Antofagasta sigue en la ruta por la Copa Chile y a ver si es que al final de temporada más allá de lo que pasa en el torneo nacional logramos algún grupo de copas internacionales en Copa Chile es gratuito ilusionarse pero por lo menos hoy día celebramos la clasificación del elenco Puma a la siguiente ronda a cuartos de final de Copa Chile todos los detalles siempre aquí en el portal número 1 de noticias de la segunda región en timeline.cl que tengan buena semana chau chau